Bueno, yo quería sacarla, pero la desgraciada me picó. Ahí no puedo hacer yo nada. Los ojos no son mágicos, tío. Puedo ver los monstruos sin ellos. Los monstruos? No bastante. Entonces, uh, tiene Bayonetta, quiero decir, tu mamá, ha estado luchando estos grandes, malos monstruos durante mucho tiempo? La mamá es una deuda, y las deudas protegen a la gente y son muy fuertes. Cuando me crezco, también seré fuertes y protegeré mi mamá. Si, pero aquí no hay panales, no hay nada cerca, no tengo idea de donde se vino la vejilla. Y la habitación de streameo está cerrada por esas telas para evitar que se metan insectos. Así que no tengo idea de donde entró. Mosquitero, gracias. No importa cuántas veces, siempre dices lo mismo. Vámonos, Kitty. Sabes que era todo solo... Un malentendido. Estás tan estúpido, ¿sabes eso? Mi padre. Él también era un jornalista. En realidad, él era dos veces el hombre que esperaba ser. Estaba obsesionado con un caso toda su carrera. Un caso tan bizarro, que tomó su vida. Sí, pero... ¿Quién sabe? Pero al final de cuentas, el destino fue el mismo. La mitocondria la trajo. 51 mitocondrias llegamos. Lástima que el final del juego no se pudo ver como debe ser. ¿Se aceptan recomendaciones de juegos para mañana sábado? Cada clan, trabajando en el behest de los poderes que existen, intentó llevar su mundo fracturado hacia la paz. Ambos tenían un ojo, dicho que tener el poder de crear historia, que usaban para sobrevivir el mundo. Sin embargo, su espíritu de co-operación no duró. Entre ellos, un par de los amantes de Star-Cross concebieron un niño que enviaron a los clans en un camino a la ruedad. La mujer fue trabada en la cárcel, y el hombre fue exilado de su clans. Si es la hija de Bayonetta. 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 Y esta legenda fue la ambición y el deseo, llevando a una myriad de batallas entre los clandestinos. En realidad, ha llevado a la destrucción mutua. Mi padre fue molestado por comprar una talesa. Pero, yo creí en su historia. Y lo creo más que nunca ahora que te encontré. ¿Soy el que tiene exlexia? ¿Cómo se le llama cuando confundes a veces la izquierda y la derecha? Diléxico, ¿no? Sí, creo que sí. Dislexia, de hecho. Dislexia, de hecho. Estoy muy bien. Ay, mi padre, ¿tienes buscando algo? Sí, estoy. ¿Cómo lo perdiste? Un pequeño. ¿Tienes algo que realmente te gusta? Algo muy importante para ti. Sí, esto. Me encanta. ¿Dónde conseguiste esto? Te dio a mi cumpleaños por mi cumpleaños. ¿Dónde conseguiste algo? ¿Dónde conseguiste algo? ¿Dónde conseguiste algo? No lo perdiste. ¿Entiendes, pequeño? Tienes que mantenerlo seguro, cerca de tu corazón. Manolexia, falta internet para streamear. Un día tendré internet. Un día tendré internet y será partner al día siguiente. Y tendrá 5.000 viewers. Viewers. ¡No! ¡No! ¿Red hot shot? ¡No! 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 Ok, viden. Gracias por ver el video. Ups. Coleccionables, que no me sirven para nada. No me sirven para nada. ¿Ahí quedaron? Ya, ahí quedaron. No me sirven para nada. No me sirven para nada. Sé que harás altos de stream. Nada, estamos jodiendo, manados. Todos estuvimos ahí... ...donde la internet nos fallaba. Yo tuve que cambiar... Yo tuve que cambiar internet varias veces. Ahora, ¿para dónde es? Y seguimos teniendo problemas. Juegos que no funcionan. ¿Será para allá? Ups. Ah, sí, ya. Ok. 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 Venga, otra vez. Ok. 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 Vamos. Ok. Ok. Vamos a... Ok. Ay. Ok. 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 No sé cuánto tiempo tiene mi otra cuenta. Ah, me veo rápidamente porque me da curiosidad. Creo que es este. Vamos a ver cuánto tiempo tiene. Yo comencé a estremear hace mucho tiempo. Estudio de video. Creo que era esta cuenta. No, no era esta cuenta. En fin, tengo otra cuenta. Yo estremeaba Guild Wars 2. Un MMO que salió hace mucho. Ya tienen tiempo de eso. ¿Cuándo salió? ¿Cuándo salió Guild Wars 2? ¿Cuándo salió Guild Wars 2? Guild Wars 2 Wiki. ¿Cuándo salió Guild Wars 2? Guild Wars 2 Wikipedia. El juego salió en el 2012. Yo estremeaba en el 2012 todavía. Ah, 2012 exactamente. Comencé a estremear yo. En otra cuenta. que casualmente también se llama Fenris. Tenía mis 60 viewers. Bueno, no. 60 vistas. Me da curiosidad. Dame un segundo. Porque ya me dio curiosidad. Déjame ver. Iniciamos sesión. Fenris. Panel de control. Estudio de video. Aquí está. Juegé Battle Twats el 15 de noviembre del 2014. Guild Wars 2. Guild Wars 2. Guild Wars 2. Puro Guild Wars 2, de hecho. Pero mi internet estaba del nabo en esa época. Eh, a cine more. Full playthrough. Playthrough. Creo que mi internet no era muy bueno en esa época. Vamos a ver qué velocidad tenía yo en esa época. Eh, 2.500. Era la velocidad que yo tenía. Y nada más eran 7.20 igual que ahorita. Eh, no estaba tan mal. Este ni me ha mejor que yo actualmente. Eh. Sí. Eh, arma. Completo. Sí. La verdad, sí. ¿Qué puedo decir, señores? ¿Qué puedo decir? Pero falta de tiempo. Ya no, ya no continué realmente. Lo hacía por hobby. Porque era parte de un guild. Y como era. No administrador. Sino era parte de los líderes del guild. Yo guardaba cosas. Como eventos y así. Del guild. En stream. Torneos. Etcétera. Y streameaba a 3 megas de su vida. No hay nada. Eso fue en el 2014. Ahora dígame, ¿por dónde voy? Ya me perdí. Ah. Esto. No. 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 Pincho, ya neta. Ah. Era aquí No, no era aquí No, de aquí vengo Tengo que ir hacia allá Pero no hay nada Arriba ¿Qué pedo? Antes se observaba en las plazas Donde... ok Tengo que pelear entre ellos Y una de ellas estaba así Donde volvería a haber años después Ya me perdí Y recuerdo que cuando lo jugué la primera vez También me perdí Aquí Ok Sí, yo también pensé lo mismo La toma de cámara se quedó corta No, no hay tiempo No hay tiempo para jugar juegos No hay tiempo para jugar con ti No hay necesidad de tomar tu estrés En mí, Bayonetta Es claro Aquí, ya estás preocupada por la niña ¡Suscríbete! ¿Cuál era la consola que una institución gubernamental compró un montón de ellas y hizo una supercomputadora? ¿Era el PS2 o el PS3? ¿Qué era la computadora más potente en ese momento? Un montón de consolas juntas. ¡Es ilusional! Si me quedo con ella, él nunca se va a cerrar de eso. Y su espacios es dos más irritante como cualquier cosa que el niño podría hacer. Ah, era en PS3. Gracias, gracias. Ah, era en PS3. Gracias, gracias. Parece que tu amigo pequeño desaparece. Gracias, gracias. 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 Vamos a comprar ítems curativos Vamos a comprar ítems curativos Cereza No cockroaches or crying babies. Time to go, everyone. Hold on tight, okay? Okay. 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 Ah, este cabrón está jodiendo este lado. ¿Qué pasó? Okay. Okay, creo que no es buena idea dejarlo ahí. No entiendo qué está pasando. ¿Por qué estoy muriendo? ¿El agua sigue subiendo? ¿El agua es lo que me está matando? Vamos a dejar a la niña acá. No entiendo. 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 Si, no puedo avanzar, así que Ok Si, no puedo avanzar Y ahora para donde Hacia arriba Hacia arriba Estos enemigos Es difícil En fin, no voy a quejarme ya Solo diré que estos enemigos No son mis favoritos Ok, los eliminamos y seguimos avanzando El tema de calificaciones no lo estamos tomando mucha importancia Ladies and gentlemen It's what you've been waiting for Angel Attack Ready, fire Un item curativo y es todo Y ahora es la 18 Ah, me checo rápidamente cuántos capítulos son de Bayonetta Nada más para ver qué tan lejos estamos del final ¿Qué hora es? Ah, tal vez O tal vez El martes Dependiendo qué tan Qué tan largos sean los capítulos que siguen Tal vez lo podemos terminar hoy Tal vez lo podamos terminar hoy Si hay suerte Si no lo terminamos El día martes Let's go Let's go Mommy Mommy It's okay, little one I'll be right back Mommy 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 Mom 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 Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No entiendo todavía los ataques de este. Supongo que destruir las cabecitas que están en los pies. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, la toma de cámara no me ayuda mucho! ¡Ah, el juego de Fonoro no está bueno! ¡Oh, requiere un poquito de práctica! ¡Ah, ya me acordé! ¡Está bien! Gracias por ver el video. Ok, va otra vez. Ok, va otra vez. Ok. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a usar ítem curativo. No quiero que me vayan a resetear todo el combate. Vamos a usar ítem curativo. 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 Oh, fucking hell! Mommy! I told you I'd be right back. Shouldn't you be, you know, flying this thing? I'm a bit occupied at the moment. Mommy! 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 So much for the subtle approach. We might as well have speakers on this thing blaring ride of the fucking Valkyries. Come now. We're VIPs. You know, nothing says you've made it in life like a private helicopter. Then welcome aboard Air Luka Flight 001. This is your captain, Luka speaking. Fasten your safety belts as this may be a bumpy flight. Y ya está viendo Bayonetta tiene 16 capítulos. Vamos a iniciar el 14. Queda media hora de stream a lo mucho, no sé si dejarlo aquí. Probablemente falta una misión larga, así que yo creo que lo vamos a dejar de momento. Ya para terminar lo del martes Me imagino que todavía está al centro Así que vamos a grabar Media hora, ¿no? Capítulo 14, 15 y 16 Faltan 3 capítulos En media hora no lo voy a terminar No, vamos a dejarlo para el siguiente stream